Es un placer para mí estar acá, poder compartir. Tengo un mensaje muy sencillo, he tratado de hacer un mensaje muy breve, bien dinámico, pero que pueda ser práctico. Y viene del fondo de mi corazón, fue algo que yo tuve que aprender con los años, porque yo esto no era bueno para hacer esto, lo que les voy a hablar hoy. Y tuve que aprenderlo porque la vida me llevó en golpe y golpe a aprender esta capacidad, esta cualidad que les voy a hablar hoy. Voy a tratar de desarrollar el mensaje lo más conciso que pueda. Voy a ahondar en algunos pasajes bíblicos, son solo como cuatro pasajes bíblicos. Y voy a cerrar, y quiero que el que esté tomando nota ponga atención, son poquitas notas, en la aplicación lo van a poder ver. Y quiero hacerles una pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen una meta de año nuevo? A ver, levante la mano. Una meta, pero el propósito de año nuevo, el propósito. ¿Verdad que es bonito hacer el propósito de año nuevo? Qué lindo, ¿verdad? A ver, ¿cuál, alguien que me pueda decir así en el aire un propósito de año nuevo que tiene? Uno, alguien, alguien, vamos. Ah, quiere ir a ver a su papá en New Jersey, está bueno. ¿Alguien más que lo diga, alguien más? Ah, comprar una casa. ¿Alguien más, alguien más, alguien más? ¿Alguien más, nadie más? Todo el mundo levantó la mano, nadie más. Bajar de peso, amén. No, es un propósito válido. Eh, vaya, ganar más almas para Cristo en su trabajo. Son propósitos buenos, sí o no. Todos tenemos buenos propósitos, todos tenemos buenas metas. Ahora, la pregunta es, y nadie tiene que contestar, ¿tienes planes para alcanzar esos propósitos? ¿Has desarrollado un plan para alcanzar esa meta? Porque muchos de nosotros fracasamos en intentar alcanzar una meta precisamente porque no tenemos un plan correcto. Precisamente porque no tenemos ni siquiera un plan. El éxito más grande de ir a un gimnasio es tener un entrenador. Porque el entrenador lo único que hace es hacerte un plan de trabajo. El éxito más grande de hacer un plan nutricionista es tener una nutrióloga, un nutriólogo, un nutricionista que te haga un plan. Hay gente que dice, yo he estado con un nutricionista y no funcionó. Lo que no funcionó fue que tú no seguiste el plan que estaba establecido. Porque un nutricionista, un nutricionista va a la universidad cuatro años para desarrollarte un plan. Yo cuando yo estudié nutrición en una parte de mi carrera y también estudié preparación física. Entonces, en mi país hice parte de las dos, con atletas y con deportistas. Y sabía un poco de lo que era la preparación física y sabía un poco de lo que era la nutrición y les podía hacer un plan. Y yo podía ver como aquellas personas que seguían el plan de un profesional daban frutos. Y como aquellas que no seguían el plan no daban frutos. Y gente me decía, no, no, su sistema no sirve. Y yo les siempre le respondía, el que no sirve es que usted no sabe seguir un plan. No quiero volver a ver a nadie, pero voy a tener que... Y todos tenemos planes, todos intentamos una meta, todos tenemos un propósito de fin de año. Pero no nos pegamos al plan o no lo tenemos. En latino, quiero decir esto con mucho cuidado, miren. 99% de los latinos siempre planeamos para lo malo. Siempre tenemos un plan para lo malo, el plan B. ¿Quién sabe ese plan B? Yo siempre le pregunto a alguien, ¿cuál es su plan B? Bueno, entonces si no voy a volver a trabajar la fábrica. Pero el plan A ni siquiera lo tienen escrito. El plan B, ¿saben dónde van a ser? ¿Con quién se van a vivir cuando pierden la casa? ¿Qué van a hacer? ¿A cuál apartamento? Ya hasta todo, tienen todo. Tenemos, diría. Tenemos el plan B. No, voy a empezar esta carrera en la universidad y todo. Y si no, vuelvo a... Pero Dios mío, gastamos más tiempo en el plan para el fracaso que para el éxito. Por lo general, gastamos más tiempo planeando qué pasa si no sucede que lo que planificamos para el éxito. Planificamos para el desastre y no para el éxito. Quiero que lean este pasaje. Dice la Biblia en Proverbios 16.1 Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Quiero que analicen ese pasaje. Yo, este pasaje me distorsionó la vida por muchos años. Porque lo entendí mal. Y por eso es que he titulado a este tema que voy a hablar el día de hoy. El valor de la planeación. El poder de hacer un buen plan. El valor de la planeación. Diga conmigo, el valor de la planeación. Es hacer un plan establecido. Yo este pasaje lo malentendí hace muchos años. Y yo decía, bueno, podemos hacer nuestros propios planos. Pero la respuesta correcta viene del Señor. Entonces, ¿para qué planeo? Si al fin de cuentas Dios tiene la respuesta correcta. Mejor yo busco a Dios y que Él me dé la respuesta correcta. ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué hago un plan? No sé si solo yo pienso así o pensaba mal así. No sé si yo soy el único bruto de toda la iglesia. Pero yo pensaba, entonces, ¿para qué hago un plan? Si al final de cuentas es Dios quien va a tomar la respuesta final. Mejor vivo tranquilo sin hacer plan y que Dios me dé la respuesta. El problema es que Dios no te va a dar la respuesta correcta si tú no haces el plan. Él está esperando que tú le entregues el plan para Él decir, no, esto no funciona así. El otro día fui a sacar un permiso a la ciudad para hacer un trabajo. Es la primera vez, nunca lo había hecho. Era la primera vez que iba a sacar un permiso para... Y yo llegué todo fresco. ¿Y usted qué? No, vengo a sacar un permiso. ¿Usted qué? No, para construir. Y la señora se me quedó viendo así como, ¿este de dónde salió? Sí, no, Dios sé, pero mi hijo, usted puede construir desde una base naval hasta una represa. Usted puede construir desde una casita para un perro hasta el casino más grande que jamás se haya inventado. Un túnel subterráneo que usted tiene aquí. Y yo le digo, no, pero bueno, no está en la lista. Me dice, no, tienes que ir a la computadora que hay más de 1.100 permisos que puedes sacar. Ay, mi ma. Yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y cuando ya al final, y en una solicitud, no sabía ni qué poner. No sé, digo, ¿qué es esto? Pero qué información. Cuando fui a llevar la información, me dicen, ok, ¿dónde están los planes? ¿Cómo? ¿Cuáles planes? No, vamos a reconstruir todo porque se quemó una unidad. Sí, pero usted tiene que tener un plan. ¿Cómo lo va a hacer? No puede llegar aquí nomás y decir así nomás. Entonces, me dicen, tiene que tener un scoop of work para que usted sea un plan de trabajo, una determinación que tan grande va a ser. Nosotros tenemos que saber si los bomberos van a tener que intervenir, si usted va a tener... Entonces, me sentí un poco frustrado, pero a la vez me di cuenta de que por eso, este país, en cuanto a lo que es arquitectura, en cuanto a lo que es ingeniería, en cuanto a lo que es construcción, funciona tan bien. Viene un terremoto de categoría 7 y no pasa nada, se cayeron dos floreros. Y en nuestros países de categoría 6 se rompió todo el mundo. Se cayó el palacio. Una vez, en mi país, una vez tembló como categoría 5 y se cayó el colegio de arquitectos. ¿Es cierto? No pasó nada, nada, no pasó nada. Lo único que se derrumbó fue el colegio de arquitectos. El colegio nacional de arquitectos se derrumbó. Desastres por todos lados. ¿Por qué nuestros países construyen... Ahí, dale, mijo, para allá. Ahí, ajá, a ver. Ahí está, ahí ponga la estaca. Y tiran un cable. A mí me encanta George López, que dice que los latinos vamos a comprar al Home Depot. Y dice, ¿necesitó cable? ¿Cuál cable? Eléctrico. ¿Cuánto? Dice, como 10 vueltas. Como unas 10 vueltas. Llevamos medidas, no sabemos. Se necesita una buena planeación. Diga conmigo, planea. Y cuando le entregué los planes, finalmente fui y conseguí todo lo que tenía que llevar. Y los planes, entonces, tengo que llevar. Ah, bueno, ahora vas a pasar de una persona donde voy a valorar esos planes. Si son correctos o no. Y si no, él te hace unas correcciones. Y el tipo te tiene que corregir qué puede hacer o qué no. Por ejemplo, primero tienes que tirar el cable eléctrico por dentro donde te pondré el drywall. Porque si no, luego tienes que quitar el drywall para poner electricidad. Entonces, ¿sí me están entendiendo? Entonces, usted primero saque la concretera para que pueda terminar y no deje la concretera adentro, como en Cuba pasó. Esto es cierto. En Cuba hicieron un cine y dejaron la concretera adentro. ¿Es cierto o no es cierto? Ah, ¿dónde pasó eso? Pinal del Río. Por eso dicen los pinareños. Y me saludo a todos los pinareños que están viendo. Los quiero mucho. Hicieron un cine y dejaron la concretera adentro. Verídico. Y luego rompieron una pared para poder sacar la concretera. Y cuando estaba afuera, alguien dijo, oye, pero había una puerta trasera, la hubiéramos sacado por allá. Siempre así salía. Usted se ríe, pero es verdad. Falta de planeación. Muchos de nosotros hacemos planes. Nos queremos hacer planes para casarnos, para tener esto, para intentar allá. Pero nunca los hacemos de la manera correcta. Muchos de nosotros, como yo, hacemos las cosas a lo loco. Todo a lo loco. Yo intentaba. Yo así, yo voy y compro carros y vendo. Y su licencia y su cosa y su permiso seguro. No tenía nada porque no hacía los planes correctos. Dios está esperando que tú le traigas los planos para revisarlos. Como el tipo ese que le dio los planos y los comenzó a revisar. Yo dije, no, me va a hacer así. No, no, no. Se metió y sacó. Y wow, me dice. Yo dije, una hora revisando planos. Estaba viendo que todo estuviera correcto. Que todo estuviera bien. Entonces, cuando el proverbio en realidad dice, podemos hacer nuestros propios planos. Pero la respuesta correcta viene del Señor. Significa que Dios está esperando que tú le entregues los planos de este año nuevo. Que tú vengas a él y le digas, Señor, esto es lo que yo quiero hacer. Ahí está. Ahí están en tu mesa. Para eso tienes que escribir los planos. No solo ponerlos en el aire. Así que apunta esta nota. Tus planes deben estar escritos. Es un buen hábito escribir un plan. ¿Qué quiero hacer? Que tus hijos te vean. Que lo peguen en la refri. Pero cuando ellos vengan y digan, ¿qué está pasando, papá? Es que estoy estableciendo un plan porque quiero comprar casa este año. Porque quiero comprar una buena casa para dejar de pagar renta y ustedes tengan casa. Entonces, ¿qué significa? Esto es lo que vamos a hacer. Tenemos que ahorrar en este sentido. Tenemos que conseguir la prima. Tenemos que ahorrar un dinero para esto. Entonces, cuando tú le dices a un hijo tuyo, por ahora no puedo. Si tu hijo es suficientemente maduro, va a entender que tú tienes un plan y un propósito. Y no eres un tacaño. Cuando tú le dices a tu esposa que mejor mira esas uñas. Todavía aguantan despintaditas así una semana más. Se ven bonitas. Mi esposa me pregunta, ¿qué feas? ¿Cómo se ven las uñas? Y yo le digo, divinas. Preciosa. Si supiera a mí cómo me gusta eso que se le corre aquí. Así que se le... Las uñas por la mitad. Uy, de una atracción que tengo. Me ponen. Mentira. Para que no se vaya a pagar el chino otros 50 pesos. A que le haga la... Yo le dije a un amigo mío que quería inventar. Tenía un invento en mi cabeza. Quiero inventar un producto que se le ponga la uña para que no crezca. Acabo con todos los chinos de las uñas de la ciudad. Vendo una gota, lo pongo. Cualquier esposo me paga 500 dólares por esas gotitas. Las uñas se ponen y no crecen más. Pero no hay, no existe. Pero entonces... Entonces, cuando tu familia te vea que tú estás intentando algo. Es porque ellos van al refrigerador. Van al plan que tú tienes, que tú escribiste. Y entonces ellos pueden ver que en realidad tú lo que quieres es alcanzar una meta mediante un plan. Yo nunca fui un buen planeador. Nunca planeé bien, nunca. Yo y Dios me bendijo por eso casándome con una esposa que todo lo quiere planear. Y ella planea desde la salida a la llegada. Yo me siento como una estrella de cine cuando voy, cuando visito otros países con mi esposa. Yo tengo como José José. Cante, bájelo, suba, tráigalo. Ahora, hola, ¿cómo están? Sí, súbelo. Tómase un café. En cinco minutos tenemos que salir. Ay Dios. Yo en el baño cinco minutos. En el aeropuerto me estoy orinando. Tienes tres minutos para orinar. Llevo a la casa de mi suegra. Hola, ¿cómo es tan rápido? Tenemos que comer aquí porque en sí. Pero no nos han ofrecido comer. Es cierto. Tenemos 27 minutos para comer en casa de tu tío. Distribuye ahí. Tienes 45 minutos en casa de tus papás. Ah, ok. Yo estoy viendo el reloj y sí. Y venga y traiga. Y luego, y ahora acá tenemos que tirarnos juntos y rápido porque no, tenemos que hacer check-in y tenemos que llegar. Y cuando yo me doy cuenta, yo siento que tengo un mes de estar fuera. Han pasado dos días nada más. Pero gracias a que ella tiene una vocación de administración de empresas, a que tiene una vocación de planeación, ella puede planear, aprovechamos bien el tiempo. Y lo máximo que se aprovecha cuando tú planeas es esfuerzo y tiempo que son cosas que una vez que tú las das no puedes regresarlo. El esfuerzo y el tiempo, una vez que lo tiraste, ya no vuelve. ¿Alguien me está entendiendo? El valor de la planeación. Dios hace planes. ¿Sabían ustedes que Dios hace planes? Dios es un Dios de plan. Cuando dijo, hagamos al hombre. Había un plan para eso. No llegó y dijo, ¿qué estás haciendo? Hagamos al hombre. En Jeremías 29, 11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Alguien se tiene que emocionar con esa palabra. Dios tiene planes y establece planes para tu vida y para la mía y son planes buenos. Dios tiene planes buenos para este 2020, para tu vida, para tus finanzas, para tu matrimonio. Ahora si Dios que es Dios planea ¿Cómo tú quieres alcanzar el éxito sin planear? Si Dios que es Dios, Dios es Dios, Él hace planes Si que Él puede decir hágase así No, Él dice vamos a hacer esto así Yo tengo planes para José Luis Y tengo planes de bien y no de mal Yo tengo planes para Y Él hace un plan para tu vida ¿Cómo nosotros podemos andar por la vida ahí? Como que aquí a lo que salga Yo era uno que yo iba de vacaciones Y mi esposa me dice ¿Pero a dónde vas a ir a San Francisco? ¿A cuál hotel ahí conseguimos uno cuando llegue? ¿Verdad? Pero me decía tú estás loco Y era un conflicto porque me decía Pero estás loco ¿Cómo vas a llegar allá y conseguir un hotel? Ahí sobran Y cuando llegábamos yo le hacía pelea Porque ella hacía la reservación Y yo llegaba y le decía a la señora ¿Cuántos cuartos disponibles tiene? Me decía ella como 150 ¿Ve? Yo le decía ve Tanto show que me hiciste Hay 150 cuartos disponibles Pero era un loco así El otro día un amigo me contó Que se fueron así con su esposa Y cuando llegó No está aquí Por eso lo voy a contar No lo veo No, otro amigo Otro Que cuando llegó Dice que llegó a Le digo bueno vamos Pero que no ya estoy muy cansado Ya no puedo manejar más Ah Ahí mira ese hotel Y nos buscamos Nos metimos Dice que era un cucarachero Que no podían dormir En el hotel le pasaban las cucarachas Por la cabeza Y el hombre está Dice que de repente sintió Que la mujer le hacía así Y dijo eh Está bueno Cuando aprendió Le suena cucaracha Que le andaba por la cabeza Dice nunca más De ahora en adelante Siempre Mi esposa se fija Hasta en las estrellitas Que tiene el hotel Los comentarios ¿Quién dijo? Poco le falta llamar Al que escribió Y decir oye ven acá Como estuvo la historia Y como que le dijeron Porque ajá El salmista David Escribió este salmo precioso Que dice que Salmo 24 Que él conceda Los deseos de tu corazón ¿Cuántos quieren que Dios Conceda los deseos de su corazón? Uy que salmo más lindo Dice Y que haga que todos tus planes Tengan éxito Voy a leerlo de nuevo Para que alguien se lo lleve Para su casa Que él conceda Los deseos de tu corazón Y que haga que todos tus planes Tengan éxito Uy pero para eso Se ocupa un plan Porque él va a hacer Que tus planes Tengan éxito Ve el Señor Concede los deseos Pero dice que Hace que tus planes Tengan éxito Entonces tú tienes Que tener la capacidad De poder planear No solo es querer una casa Es planear Para cuando venga La oportunidad de tenerla Hay un montón de cosas Que se necesitan Para tener una casa Dinero Para el down payment O la prima Hay que tener Dinero para el cierre Y se puede Se puede Tener casa propia Es fácil Tener casa propia En este país Porque con lo que gana Un matrimonio cualquiera No hace falta Que sea un químico nuclear Una pareja Que gane bien Que se organice bien Y que no haga Compras Ni tenga tarjetas De crédito Como locos Puede comprar una casa Y agarrar todo ese dinero Ahora que tiene la casa Que no votan en renta Meterlo en una casa Y que le agarre Cruzvalía Y que cuando vengan a ver Su casa ha ganado 200 mil dólares Como me pasó a mí Sin hacer nada Nada más que porque Compré una casa Pero si se puede Se los digo Porque yo era uno Que pensaba Que no se podía Hasta que mi mente Cambió y comencé A establecer un plan Y pudimos comprar Una casita Entonces este 2020 Si usted se propuso La meta De comprar casa Ahora lo que te sigue Es establecer un plan Ponerlo en tu pared Ponerlo Hablarlo Sentarlo con su familia Para que cuando usted Le diga a un hijo Que esto está pasando Y estoy ahorrando Para esto Él esté de acuerdo contigo Tu esposa también Si me están copiando Todos nosotros Necesitamos Estos tres elementos Los tenemos Y los necesitamos Y los llevamos dentro Y son tres componentes Tres elementos Indispensables Para el éxito Número uno Son sueños Todos ocupamos sueños Todos tenemos sueños Tenemos que Escribirlos Tenemos que comentarlos Hablarlos a tus hijos Familiares El otro día le decía yo A Gregory Me preguntó Hace como un mes Que me dice Wow Como tú Me dice Cuando tú me cuentas Tus sueños No te da Nada decirlo Como que si no se cumplen Yo le comentaba a él ¿Sabes qué? Los sueños Se tienen que hablar Porque la fe Viene por el oír Y el oír Y el oír Y cuando yo te cuento Un sueño Mi hija Ella ahora me está presionando Que yo le dije Que este año Yo voy a comprar otra casa Y ella me está diciendo Papá ya besó El año 2020 Ya comenzó ¿Dónde está la casa Que ibas a comprar? Y yo le dije Bueno vamos Estamos trabajando Estamos haciéndolo Entonces cuando tú Compartes tus sueños Como José el soñador Eso te puede llevar A la prisión Pero también te puede llevar A la casa del palacio Los sueños Pueden hacer Que la gente Se bule de ti Por un tiempo Pero también puede hacer Que un día Te saquen Y te pongan Delante del rey Yo cuando Hablo con gente Le pregunto Lo primero que le pregunto Es cuáles son tus sueños Gente que me viene Y me quiere decir Y preguntar consejos Y decirme Mira quiero que me ayudes Quiero que me Yo lo primero Cuando ya deja de hablar Lo primero que le digo es Ay cuáles son tus sueños Pues para saber Cómo guiarlo No pues Pues no tengo Jóvenes Sus jóvenes No tienen sueños Enseñan a sus hijos A soñar Enseñenle Que pueden llegar A ser un beisbolista Profesional Un jugador De fútbol profesional Enseñenle Enseñenle tú A alguien Que él puede llegar A jugar Y pagarse la universidad Jugando fútbol ¿Por qué no? Pero si nunca lo sueña ¿Cuándo lo va a intentar? Todas las personas Que intentaron algo loco Y que intentaron algo De éxito Hoy en día Fue porque algún día Lo soñaron primero Yo le digo a la gente Enseñame tus sueños Y yo te voy a enseñar Cuánta comunión Tú tienes con Dios Yo puedo saber Cuando alguien Tiene comunión con Dios Entre más tiempo Tú lees la Biblia Entre más tiempo Tú oras Entre más tiempo Tú ayunas Entre más Tú estás consagrado Con Dios Más sueños Él te da Más sueños Dios te da Más Él te revela Más sueños Tienes Y ya no te alcanza Esto que alcanzaste Quieres más Quieres más Porque lees Que el Rey David Pudo hacer esto Y porque lees Que si Él lo hizo Con Moisés También lo puede hacer Conmigo Y si Él lo hizo Con Abraham Y si Él lo hizo Con Gedeón Y si Él lo hizo Con cuanta persona Que tú puedes leer En la Biblia Y tú estás orándole Al Señor Él siempre te está Dando sueños Y anhelos Lo segundo Que tiene que tener En la vida Uno Para alcanzar El éxito Son planes Diga conmigo Planes Sabe Nosotros sabemos Lo que queremos Pero Dios sabe Lo que necesitamos Entonces cuando tú Le presentas un plan Al Señor Él está ahí Viendo lo que tú quieres Y Él te va a comenzar A revelar Lo que tú necesitas Cuando tú y yo Hacemos planes Le decimos a Dios Quiero esto Dios lo analiza Y te dirige Hacia lo que necesitas Para alcanzarlo Proverbios 24 3 Y 4 Dice Una casa Se edifica Con sabiduría Se fortalece Por medio Del buen juicio Mediante el conocimiento Se llenan sus cuartos De toda clase De riqueza Y objetos valiosos 3 elementos Que se ocupan Para un buen plan Para que una casa Se edifique Para que un Para que una economía Un negocio Un matrimonio Se ocupa Número uno Sabiduría Número dos Buen juicio O prudencia Y número tres Conocimiento O ciencia Tres cosas vitales Que se ocupan Tienes que tener Sabiduría Saber Qué decisiones tomar Saber Qué necesitas Qué es un lujo Qué es una necesidad Hasta dónde Puedes llegar Cómo lograrlo Buen juicio Es tener Ese conocimiento Ese buen juicio Ese raciocinio Prudencia No ir muy acelerado Ni muy tampoco Muy despacio Y tener conocimiento Ciencia No sé Sea para un negocio Sea para lo que quieras hacer Tú no puedes ser Un realtor Si no tienes conocimiento De cómo vender una casa Y no puedes ser Un preparador físico Si en tu vida Tú no sabes nada De ejercicio Ni preparar Cuando tú estableces Un plan serio Dios te da Una estrategia correcta Eso fue lo que me pasó a mí Yo pensaba Que yo podía Seguir por ahí Haciendo locuras Intentando negocios Hasta que yo Establecí un plan serio Y dije Esto es lo que quiero hacer Lo escribí Lo oré Mi sí Mi esposa Oraba por ella Mi familia Obraba Lo intentamos Teníamos un plan A dónde queríamos llegar Qué queríamos establecer Y una vez que los dos Marido y mujer Y hijo Se ponen en ese plan Dios comienza a analizarlo Y ya no es la petición De uno Sino de tres o cuatro Entonces toma más peso Ante Dios Y Dios dice Vamos a analizar El plan de este loco A ver qué tal No por ahí no va a ser Pero dejemos lo que llegue Por aquí primero Tal vez esa mansión No le sirva por ahora Pero bueno Este apartamentico De tres, dos, cuartos Y tres Lo puede comprar ahora Y en unos años Va a poder pasarse De esa casa No sé si me están entendiendo Lo tercero que todos Debemos compartir Son metas Debemos tener metas No podemos empezar Un año Sin tener metas Si tú empezaste Este 2020 Sin metas Tienes que salir de hoy Sabiendo que tienes El poder para planificar Y que tienes que establecer Una meta Llegar a tu casa Y escribir Cuál es la meta De este año No puede pasar El 2020 Como pasó El 2019 Sin una meta Ustedes se imaginan Una carrera ¿Quién se imagina Una carrera? Todo el mundo ¡Ey! Yo voy a dar 10 mil dólares A esta carrera Y todo el mundo Se pone ¡Ah! Rápido Todo el mundo 10 mil dólares Pero no hay meta Entonces ¿Quién se va a ganar El premio? ¿Quién va a ser El ganador De esa carrera? ¿Y a dónde vamos a llegar? No, no, no Pues ahí yo les diré No puede ser así Tiene que haber una meta Tiene que haber una guía Un lugar Hacia dónde ir Planear es algo Difícil Se los cuento Porque involucra fe Involucra a veces llorar Involucra a veces perder Involucra a veces Ver cómo no se cumplen Aquellas Aquellas cosas Que estableciste Y uno de los consejos Que yo les doy Sea la que sea Que estás intentando Este 2020 Es Tienes que establecer Hacer planes Y metas A corto plazo Y metas A largo plazo Tienes que tener Una meta corta No sé El que quiera perder peso No diga ¡Ay! Quiero perder 80 libras En un mes No sea tan abusador Vamos a perder 5 libritas En el mes Vamos a perder 4 libritas Pero ya cuando Pasen 4 meses Entonces ya perdiste 20 Si me entienden El que quiera ahorrar Para una casa ¡Oye! Entonces toda la gente Con hambre La mujer anda Toda la pienta Y todo el mundo Pero ya pasó el ayuno No es que estoy ahorrando Entonces a puro frijoles Comemos No Tienen que ser metas Establecidas Por porcentajes Dios es un Dios De porcentajes Yo le pregunto a gente ¿Cuánto estás ahorrando? Ahí lo que puedo Estás mal No pero viernes que No me importa si es un millón de dólares Si no sabes qué porcentaje Estás ahorrando Estás mal Tienen que ser un porcentaje Por eso Dios pide 10% Dios pudo haber dicho ¡Ay! No 10% Dios es un Dios De porcentajes Nosotros tenemos que Ser personas Que tengamos metas Que podamos alcanzar Al inicio Al mismo tiempo No sé Si usted quiere ahorrar Por una casa Se le ocupa ahorrar 15 mil dólares Propóngase con su familia Sabes que Este mes Vamos a ahorrar 300 dólares 200 dólares Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar El 10% De todo lo que ganamos El 5% El 3% Porque poco a poco Poco a poco Alcanzan una meta más grande Y la meta Hace como una olita Que se va haciendo grande Dani Si me ayuda Porque voy a terminar con esto El valor de la planeación Y el resultado De un plan correcto Se los voy a terminar En este pasaje Que Como lo tenemos fresquito Porque el pastor Usó este pasaje En Ruth Y yo quería terminar Con un pasaje De un buen plan Y Y créanme Cada persona Que hizo un plan En la Biblia Y se dejó guiar Por el Señor Tuvo éxito No me importa El que usted mencione Moisés Se dejó guiar Por el Señor Y estableció un plan Y tuvo éxito Josué Quería Estableció un plan El Señor Le dio la estrategia Y tuvo éxito Cada una de las personas Y este pasaje Se encuentra en Ruth 4, 16 y 17 Y el pastor Lo estuvo comentando El domingo Por la noche Entonces Me pareció Un buen ejemplo Porque Noemí Le dice A su nuera Vamos a hacer Este plan Quítate la ropa Vieja que tienes Lávate la cara Quítate las alagañas Que tiene Sácase las pestañas O las cejas Ponte pestañas Con Nicol Váyanse las uñas Con el chino Póngase bien bonita Y vaya Y preséntese Donde este hombre Que este hombre Es pariente tuyo Y él va a ser El que te va a redimir Y nos va a redimir Y él te enseñará Que es lo que tienes que decir No fue nada más Que la mandó Establecieron un plan Donde tenía que acostarse A los pies del hombre Que tenía que hacer Descubijarlo Y acostarse En los pies del hombre Como tenía que ir vestida Y qué tenía que hacer Y cuál hora tenía que hacer Y a qué horas tenía que hacer Había un plan En el transcurso En que ellos Hicieron un plan Dios activó una estrategia Y Dios comenzó A abrir puertas Y esta mujer fue Ruth Y se acostó A los pies de este hombre Y miren lo que dice En la Biblia Entonces Dice que después de eso El hombre se casó Con ella Redimió las tierras Las compró Todo fue prosperidad Y se logró Salvar la tierra Y la generación De esta mujer Que era Ruth Una descendiente De Moab Y que Y que pertenecía Ahora al pueblo De ellos Pero me sorprendió Muchísimo Un plan Mira lo que llega Un plan Entonces Ya tuvo un hijo Y Noemí tomó A su A su A su Nieto Lo tomó Y dice Entonces Noemí tomó Al niño Lo abrazó Contra su pecho Cuidó de él Como si fuera Su propio hijo Y las vecinas Decían Por fin ahora Noemí Tiene nuevamente Un hijo Y le pusieron Nombre Obed Y Obed Llegó a ser El papá De Isaí El abuelo De David Y David Llegó a ser Linaje Y la descendencia De nuestro Señor Jesucristo Simple y sencillamente Porque una mujer Con poco que ofrecer Estableció un plan Buscó del Señor Y mandó A su nuera A que siguiera A que siguiera un plan El Señor Lo respaldó Y gracias a eso Esta mujer Fue la La progenitora De Obed Que llegó a ser hijo Que llegó a ser el padre De Isaí Y luego Isaí engendró a David Y de ahí para abajo Viene la descendencia Debemos planear Con relación A donde vamos Y no de donde venimos Tú tienes que hacer Un plan Con relación A donde vas Y no de donde vienes Es que yo en México Pues es que yo allá En El Salvador No pues que yo latino Y yo latina Y yo el baño Ah no No es que yo Pues yo chaparro Es que a mí siempre me dicen No, no, no Debes planear Con relación A donde vas Dios quiere llevarte De gloria en gloria Quiere llevarte De victoria en victoria Debes planear Con relación A tu futuro No a tu pasado Y una de las cosas Que me sorprendió En la historia de Ruth También en la de José Es que ellos Cambiaron sus ropas En determinado momento Les hicieron mudar Sus ropas Y esto Tiene un Tiene un significado espiritual El mudar su ropa Dice la Biblia Que cuando José Lo sacaron de la prisión Lo cambiaron Le dijeron Afeitelón Lo cambiaron Y le pusieron ropas Si han escuchado Esa historia Para ir delante De Faraón José tuvo que Cambiarse la ropa Que tenía Porque la ropa Antigua Significan Amistades Antiguas Costumbres Pasadas Mudar de ropa Significa Mudar aquellos Malos hábitos De gasto De juego Quizás Mudar aquellos Malos hábitos Esas amiguitas Que no te sirven Aquellas amistades Ojo Incluso familia Cuando tú mudas Tu ropa Tú lo que mudas Es tu pensamiento Tú ya no piensas Como un preso Piensas como alguien Que va al palacio José mudó Sus ropas Si le va a aplaudir Apláudale Porque es para el Señor La razón Por la que José Mudó sus ropas Y por la que Dios Quiere que tú Mudes tus ropas Es porque No podrás Vestir Con ropa De prisionero Para oportunidades De palacio Dios quiere Darte oportunidades De palacio Pero no lo podrás Hacer Con ropa De prisionero Ruth No podía Vestir Su ropa De viuda Para ser heredera Y redimida Tenía que vestir Con ropa De redención Dios este 2020 Quiere que tú Hagas planes Que tus planes Sean estratégicamente Guiados por Él Para que logres Alcanzar las metas Que te has propuesto Pero para eso Tienes que mudar Cambiar dentro De tu cabeza Esas ropas viejas Del pasado Ponerte las ropas De la redención Para oportunidades De palacio Y de bendición Y en el nombre De Jesús Lo vamos a lograr Este 2020 Muchas gracias Muchas gracias